¡Feliz Viernes para todos! Hoy, viernes 13 de septiembre, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6 del 39 al 44 nos invita a mirar la viga que hay en nuestro ojo para después sacar la paja del ojo de nuestro hermano. En muchas ocasiones estamos llenos de defectos, estamos llenos de dificultades, estamos llenos de problemas, estamos llenos de tristezas, estamos llenos de errores, estamos llenos de tantas cosas que afectan nuestra vida espiritual y nuestra vida corporal. Y queremos de esa manera aparentar lo que no somos o ayudarle al otro que tal vez está mejor que nosotros. El Señor nos tratará de hipócritas si nosotros no sacamos esa viga que hay en nuestro ojo, o sea, esos errores que hay en nuestra vida, esos pecados que hay en nuestra vida. Hoy viernes la iglesia lo llama viernes penitencial, viernes de penitencia, viernes de misericordia. Es un día para pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados. Recordamos también aquel publicano que llega al templo a pedir perdón al Señor por sus pecados, y aquel fariseo que llega y le dice, gracias Señor porque no soy como ese publicano. En muchas ocasiones nosotros nos comportamos así. Estamos llenos de errores, llenos de dificultades y pretendemos ser mejor que los demás, pretendemos pasar por encima de los demás. Y no debe ser así, por mucho que nosotros tengamos, por mucho que nosotros sepamos, no podemos pasar por encima de nadie. Al contrario, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos para poder entrar en el corazón de Dios, porque así es Dios, un ser sencillo, un ser humilde, que quiere que todos nosotros vayamos hacia Él. Y dámosle perdón al Señor porque en muchas ocasiones somos orgullosos y queremos pasar por encima de los otros sin reconocer nuestras debilidades y sin reconocer nuestro pecado. ¡Feliz Viernes para todos y no olvidemos orar por la paz que tanto necesita nuestro país!